Dale, dale, ahí te van a enseñar el reprocopé. Dale. Dale, seguilo, seguilo. Dale, pues, quítate el suéter. ¿Se baila? Adelante. ¿Se baila? No se baila. ¿Vas a creer que no vas a salir a bailar? Eso. Ahí viene Bob, ahí viene Bob, va hasta por atrás. Ya dale, mamá, dale, no ha trabado la canción. Es que no sé para nada eso. Ay, Nayeli, tan floja que sopa. Es que no encuentro el ritmo. Ah, dale, ya la vas a encontrar. Yo la paqué toda. Vaya, sí, ve. No es como quebradita. Sí, si bailan ustedes dos para ver cómo bailan. Ah, ¿ustedes sí saben? Esa sí es banda de aquí. ¿Vaya, ustedes dos? No puede. Ay, ella a mí es. Sí sabe. Dale, dale, coge. Dale, dale. Ella es de aquí, debe saber más. Claro, claro. ¿Ves? ¿Y dije que no sabe? Ay, terminando la canción estaba. ¿Y dije que no sabe? No, ¿qué, yo? ¿Qué, yo? No, hombre, esto no. Un miangín. Está bueno hasta aquí. Y ya se quiere llevar la banda. ¿Y hay más bandas acá a toda la orilla? Sí, no. ¿O más temprano? Sí, 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 sí. De hecho, aquí es donde se ponen las bandas. ¿Y a dónde fue la revolución de la banda? Allá, por las letras. Allá se hizo el acampar. Policías contra bandas. ¿Se escuchaban ahorita? Sí, sí, sí. Y miren, los mismos gringos son los que dicen ahorita. Sí. ¿No vieron el video ese donde están tocando acústicamente? No, no, no lo vi. Y la banda los interrumpió. No lo vi, solo escuché nomás de que había habido algo por acá. Ese fue la gota que derramó el base. ¿Cuál? Ese video de... Están en un hotel y están tocando acústicamente un concierto de puros gringos. Y la banda interrumpe ese... Pues no sé, y se indica en ello. Y eso fue el límite del acampar de todo. La revolución. Pero se puso bueno. ¿Ustedes lo vieron acá más? No, pero dicen que se unieron todas las bandas y empezaron a hacer ruido. Y como había un dueño de un hotel que no estaba de acuerdo, quería prohibir que las bandas no vieron aquí. O sea, como quería quitar las bandas. Entonces llegaron todas, llegaron el hotel donde estaba, dice que juntaron un montón de bandas y empezaron para que aprendan. Y empezaron a tocarle todo. ¿Qué chido? Bueno, de eso allá, con la musiquita. ¿En la playita, uno de esos? ¿No? ¿No? Sí, era música. Ya que veo uno de esos parecido al suyo, ¿dónde está el suyo todavía depositado? Ah, el rojito sí todavía. ¿Y no se lo vamos a arreglar? No, la verdad, sí. Esa línea, es a Blackbeater. Ah, sí, venden allá. ¿Y me lo presta o lo voy a llevar a la bocana? ¿Con un músico o con un pataota que le ponga? Sí, sí, siente que me da mucho gusto. ¿Sabes cuál voy a ir escuchando? Ya me torceron en la movida. Esa vozita a mí, que te prende una mica. Ajá, cabal bien. Yo por todo eso en la calle de ahí, de la barra de Santiago. Vamos a implementar esa altura, hijo. Ah, sí, es vacación. Ya me torceron en la movida. Un pamé cayó un ángel del cielo. De balas el fierro y a todos. La basura está ahí, no está en su lugar. Pero ahí está el basurero. Allá cae mal con un bolado así, un pulso. No, ¿dónde te tiras la bocana? Sí, hijo. Es que te va a ir a la bocana. A la garita va a parar. ¿Cómo es? Va a creer. Es gordo, mira. Ah, va a creer. Y luego, luego, sigamos platicando. Sí, me jala. Es el mar. Ah, no, sí la voy viendo. Mayeli. Ya la perdimos, va. Ya la perdimos, ya la perdimos. Oiga, oiga. No se cantó a meterte ahorita a medir. Vaya, meterte. ¿Cómo con este frío, Jesús? Bendito. No, sirve para el puerto. La lógica, ¿entendés? ¡Meterte! Sí, ya sé. Mami, Jenny no va a estar contenta. O no, va porque tiene la silla, va. La silla irá condicionada. Yo creo que, yo creo que... No, pero no hay una de cámaras. Yo creo que ya están listos para ver la eclipse. Es que ni es solo un apartamento. Oiga, diablo, cama, vaya. Puede ser. ¿Ya no? O serán modelos de este edificio que están construyendo. Yo creo que son los modelos. Hay que cuidar, ahí está Nayeli, ¿sabe por qué? ¿Por qué, por qué? Esa Jenny se pone brava en los cocinantes, los vas a chasear. Mayeli, no le cuidamos su hija. Ustedes van a ver cómo me estaban influenciando a mis niñas. Ya, bueno, ya la veo. Bueno, ni modo, si ella quiere que me quede. Ya la veo con otro fincho, igual recogitando. Ángela, mira, no, a mí ya no me agarra así. Pero es que ellos los que tienen miedo, la voy a no. Sí, depende de lo que hagan, pero como no ando, va a tener nada más. No, es que te veo la extensión, Nayeli. Si te dijiste esas malditas, ¿por qué? Oiga, pero yo no sabía. Yo el vestido me lo traje porque yo me quería sentir bien. ¿Y ahí te sentí bien, pues? No, no, creo que sí de la chacla. Ay, Dios, sí, ahorita no hemos caminado ni quiero. ¿Cuánto falta que vimos? No, yo nunca llegaba a correr. ¿Y siquiera? El carro está allá por aquella... Por la principal esta de aquí. Sí, la que está limpiando ahí, aquella viejo. Nada, ¿se puede decir que vamos empezando? No, no está hasta el final. ¿Se puede decir que...? Nada, ¿se puede decir que apenas vamos comenzando? Comenzando, pero no hemos caminado ni quiera 500 metros, ni siquiera. ¿Caminamos barracando? No, ahí, tío. Vienen los auditorios con nosotros, tío. Ah, el hockey viene al día de nosotros. Por eso, pues, no vamos a correr. ¿La comida, dónde está? ¿No había comida por allá, Kevin? Por aquí, ¿dónde hay comida? ¿Solo otro lado? Los puestos de tacos. Tacos y todo. Ok. ¿Pero si hay aquí sobre el malecón? Pues, hay mariscos. ¿Sobre el malecón? Sí. Ah, ok. Ah, pero está allá, ¿vieron? Ah, ya llegando a la letra. ¿Cuánto más está para llegar a la letra? Hasta donde se ven las luces. Ahora. Esto es lo que no hicimos cuando vinimos y lo vamos a hacer. ¿Ustedes los tatuajes? ¿Anda? ¿Ustedes los tatuajes? ¿Tatuajes? Ajá. No tengo una aquí, no. Ajá. Es que aquí sí es... ¿Cómo me pongo? Es que es de Guanajuato y allá sí, los tatuados en Guanajuato, en todos lados. ¿Qué valor del viejo? ¿Pero te lo dijiste de escondiarte tu abuela, va? No, no, no. Falleció mi abuelo y me hice llevar un tatuaje en nombre de él. Pero, mira, yo no sé cómo tiene el valor de tatuarse la cara, guapo. Sí, todo. Mira, diabla está echándole brillo, va, mira. Ajá, gracias. No, no, no. La vias que va mejorando mi reseco. Ja, 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 ja. Otra女 directa, los anda reseco los labios. EuroBride. ¿Cuál es de los dos? Está bien, dice Nayeli. Nayeli, él también ¿?, Ayá, guajilo. ¡A alguien está aguajilo! A quien es que me dice una reseca, ¿merew tolda? A mí no me dice una reseca. Yo no le deseo los labios. Jajajaja. ¡Fuerta el sarco! Es que si... y mañana va a ocultar el sol con un dedo todavía no hay que caminar hay que avanzar y si caminamos un poquito más rápido crees que podemos no bueno sí a las ocho al agua de chile y animando a nadie ahora nunca andas y tan contenta en todo el viaje me vengo tranquilo 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 hasta nerviosa en todo el viaje en todo el diablo y de ahí hablando de tratado de andar hablando en todo el video por todo el día lo cual me chupo cual me chupo digo diablo porque para para novedades alex y cualquiera no no es que ustedes exageran a mí no me ha gustado él si a mí me gustara yo lo hubiera dicho desde el principio no porque yo no en otras ocasiones yo no en otras ocasiones yo vengo yo al principio te gustaba y no lo dijiste nunca por lo menos eso de la base este brillito el pestañol es lo más básico porque también me ha aconsejado sobre eso si usted ya sabe quién me ha dicho que trate de andar arreglada por los videos y para que no me anden diciendo nada así que a veces se acuerda como la vez de los juniors de usted ay canallero y te voy a grabar para allá lo quiere quitar allá atrás lo quiere quitar allá atrás donde está la zona alegre aquí es donde están las discotecas y todo eso ay quiere ir mi hijo no fue el pinto ay 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 si por eso lo lleva cual 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 ah quizá drone no es barco porque un barco no puede andar tan rápido en el agua marciano marciano si un ovni pero y por la brisa se puede volar el drone si porque es un drone grande no 예� porque ahorita están haciendo acusas aquí aquí estáFi aquí se siente el viento y allá de los drones grandes aguanta la...como se llama...el viento fuerte fuerte un poquito más que los pequeños no me gusta esto de la guisa porque si se me va a dar la foto es que si me pongo ¡eh niños! ¡órale! 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 ¡ya hablo de hoy! ¡ahá ver otra vez! ¡ahá! ¡así que soltamos toda la culpa! ¡no! no hay chavo hoy ¡ajaja! así me soltamos también no había chavo cuando él empezó no había chavo ¡ajaja! y después le llegó el diablo dice ¡ah no! no le dejando tomando fotos ¿se acuerda que cuando íbamos recién para la playa? ¡enseñó! ¡enseñó! ¡migas! yo pasé y dije ¡hola! es que uno tiene que estar ¡hola! ¡qué bonito cuerpo amigo! ¡qué bonito! ¡qué bonito te quedé así! así como mi amigo ¡así como mi amigo! este ¡mira si te queda bien aquí! ¡y vos modelándole! ¡jajaja! ¡y te tocó! ¡chau! con ese... ¡jajaja! ¡cuidado cuidado cuidado! ¡cuidado cuidado! pero... ¡no conmigo he hecho el rapido! oye ahorita lo quitaron lo siento ya, ya la perdió vaya... aquí no hay nada así que caminemos más rápido pues ya vamos a regresar si hay acción por ahí solo a ver solo a ver ¡no!